Cuando era chamaquillo, si tenía tos, mi mamá me decía Mijo, té de cominos para esa tos Me tomaba el té de cominos Si me dolía la panza, mi mamá me decía Té de manzanilla para ese dolor de pancita que traes Me tomaba el té de manzanilla Pero si me portaba mal, mi mamá me decía Te voy a dar unos chingadasos por toda la boca No, si o no, yo me lo inventé ¿Les da risa o no? Amigos, colegas, hoy por fin Vamos a darle por terminada a este greñero Esta melena, parezco burrito sin dueño Ahora sí, se les acabó su greñudo Se les acabó su greñudo Van a ver, esperen los resultados Ten pendientes, aquí ya llegué Me voy a cortar las greñas, ¿vale? Les voy a cortar las greñas Van a ver, voy a sentir que me descampé Bien, perdón y machín A ratito les continuamos, ¿ok? Amigos míos Chéquense, chéquense Esto era Me siento liberado Me siento Que soy yo otra vez Ya ese personaje que estaba ahí todo greñudo Se fue Ya no existe Bye bye Qué felicidad Qué felicidad Y yo nomás Y yo nomás Hasta regresaron mis orejas a su normalidad Pinches orejonas locas Era Trago un pelo Bacana ¿Cómo ven? Es una satisfacción tremenda Mi estado de ánimo Estaba para abajo Me sentía bien Jodidales No me daban ganas Ni de nada Así con ese pinche greñero Era nomás que traeba No hombre, ahorita papá Al puro tirante Ira, chula Quería decirte que Quería decirte que Tu amor me sabe Como a buñuelos en diciembre, chula Como a pelo recién cortado Sí o no Ando emocionado Ando emocionado Porque me corté la grecha Ando feliz Mi autoestima es de Cotarrín Listo matador Listo matador Bueno Yo con esto me despido Con mi cambio de luz Ahora sí Ahora sí Este es mi original Este soy yo El original Me están metiendo los pelos en los ojos Bueno Que tengan bonito día Córtese las greñas Se siente bien perrón Hacerse un pinche arreglito Bien perrón Te da para arriba Te da motivación Te da positivismo Positivismo al 100% Sí o no Saludos para todos ustedes Várense la bonito Cuídense Y cortense las greñas Yo amo las corte Y cortense las greñas Y cortense las greñas